Las palabras y los conceptos. Quiero decir, que si le pica a usted en el culo, no le pica en la tripa, y que al revés igual, ¿entiende? ¡Ah! ¡Más allá, mía! Yo pensaba que se refería este a Chumy. Y lo llamaba viceversa por educación, como hizo que tantos nombres... Bueno, o sea, ¿está usted diciendo algún día? Que cuando le pica en el culo, no le pica en la tripa. Si le pica en la tripa, no le pica en el culo. Es decir, que a las dos partes al mismo tiempo, nunca le pica. No, señor. ¿Nunca, nunca? Nunca. Si me pica el culo, póntale tranquila que no me pica la tripa. Y si me pica la tripa, después de usted que no me pica la duda. Y dígame otra cosa, un día. ¿Qué le pica más a menudo, el culo o la tripa? Unas veces el culo y otras la tripa. Pero que qué le pica con más frecuencia, el culo o la tripa. De hecho, unas veces más a menudo el culo y otras veces más a menudo la tripa. ¿Y cuando le pica, le pica mucho? Más que mucho, me pica muy mal. ¿No será usted de mal pica? ¿De mal pica de taja? Sí, señor. A ver, la mundia. ¿Y cuando le pica el culo, qué le pica en el moflete? Ña, ña, en el moflete es la menudo. ¿Qué le pica la tripa? Me refiero que cuando le pica el culo en el moflete, que si le pica el moflete o el ojete. ¡El moflete es el culo! ¿Qué decir? Ah, en el pasillo. En el pasillo. ¿En el pasillo de su casa? Ña, ña, en el pasillo que hay entre el moflete y el ojete. Doctor, ¿te digo que si vengo aquí a que me quise polvo? Bueno, sí, ya venga, pero lo voy a tener que cobrar. A mí me da igual. Usted cómeme lo que me tenga que cobrar. Yo un par de que me dejo este brinín. ¡Oh, Agumnia! Hermosa, si no me la da cuenta. ¿Estás tú aquí también? Sí, tía Ambrosia. Pero no se preocupe usted, que yo estoy en la vereda y no digo ni mucho. No, si da igual. Podré decir lo que quieras. Si sabe todo el mundo a lo que venía. ¡Madre mía! Bueno, doctor. Luego vengo. Bueno, sí, Ambrosia. ¡Hala! ¡Hala! ¡Vaya usted con Dios! ¡Adiós, el apio! Bueno, Agumnia. Se va a comprar usted esta pomada y se la va a poner usted cuando le pique. ¿Y cuándo me la da? Cuando le pique. ¿Cuándo me pique el cuñón o cuando me pique el alcalde? Cuando le pique la tripa, se la da en la tripa. Y cuando le pique el culo, se la da en el culo. En el pasillo, quiero decir. ¿En el de mi casa? Cuando le pique la tripa, es la tripa. Cuando le pique el culo, en el culo, en el pasillo. ¿En mi casa? En el pasillo que hay entre el moflete y el ojete. ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía, que linda! Y vino yo. ¿Ey no yo vinito a mi nariz? ¿A qué? A la del polvo leche, que yo también estoy sopagante. ¿A qué? No, 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 tiene que venir. Pero nada, te asqueroso. Si solo le gusta a usted la vieja, que le vayan dando pasos, leche. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, tía! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero qué he hecho yo! ¡Cuánto he vivido! ¡Pero qué he hecho yo, Dios mío! ¡Cuánto he vivido! ¡Más que yo soy tío! ¡Ah! ¡Serapio! ¡Serapio! ¿Qué? Escúchame bien lo que le voy a decir. Si vuelve a llamar a alguien de Malpica para coger cita, digale que estoy ocupado. ¡Vale, jefe! Me da igual, se inventa lo que quiera, cualquier excusa buena. Le dice que tengo la agenda repleta hasta el 2030. Ya lo sabe, ¿será vio? ¿Se puede? Adelante, pase usted, siéntese, señora. Buenas. Dígame si es tan amable su nombre. Isalda Sánchez García. Isalda Sánchez García. Sí, aquí la tengo, Isalda. Dígame, ¿qué le pasa? Porque cuando llueve, me pica mucho el chichi. Solo le pica cuando llueve. Y cuando no llueve también. Entonces, ¿por qué me dice que le pica cuando llueve? Que ni es, porque cuando llueve me pica. ¿Y cuando no llueve? También. Entonces, ¿le pica siempre? No. Vamos a ver, Isalda. Si me está usted diciendo que le pica cuando llueve, y que cuando no llueve también le pica, le pica siempre, lógicamente. Pues eso sería lo lógico si me picara bien. Pero como me pica más, me pica como debe. No me diga que es usted también de mal pica. ¿Es usted también de mal pica? Que si es usted también de mal pica. Pero leñe, ¿por qué no me contesta? Pues que usted me ha dicho que no le diga que soy de mal pica. Bueno, pues sí, está bien, dígame. ¿Es usted de mal pica? Sí. De mal pica del tajo. Me lo temía. ¿Que se lo temía? Pica. ¿Que no tiene miedo a lo de mal pica, coño? No. Miedo no. Pánico. ¿Eso por qué? Leche. ¿Por qué? Por nada. Por nada no. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene miedo? Por los picores. ¡Ah, coño! Porque a los demás pica nos pica mal, ¿verdad usted? Yo creo que es por el polvo que suelta una fábrica de alfalfa que hay allí. Nos tiene a todos acobardados todos los veranos. ¿Usted cree realmente que es por el polvo ese que suelta la fábrica esa de alfalfa? Pues yo creo que sí. Y que por lo visto. Que no le ponen unos filtros que le tienen que poner. Y nos tienen a todos todos los veranos con todo el pueblo lleno de polvos. Y todos con los picores, rarismos, mire usted. Mujer, si el polvo ese de la fábrica esa de alfalfa, pues sí, le podría provocar picores, pero no debería picarles tan mal como les pica. Pues sí, porque el mozo mía, a los demás pica cuando nos pica, nos pica mal. Pero no se preocupe, que no es contagioso. ¿Por qué no? Solo nos pica mal. A los que somos de mal pica. Pues no sabía yo qué decirle, señora. Que sí, hermoso, que no. Que a los que no son de allí no les pica como nosotros. Solo nos pica mal a los que seamos de mal pica. El chocho, el chocho. Ahí está, sí, ¿verdad? Ahí está, sí. La bulla. La bulla. ¿Qué viene? ¿También la cola del polvo? No. No, no, que no salga. A eso viene usted. Porque a este degenero solo le gustan las viejas. No me jodas, yo no te gusta la vieja como yo, no te va a faltar vieja, que sepas que pienso denunciarte, que genero falla vieja. ¡Serapio! ¡Serapio, por favor! ¡Serapio, hace bien el muchacho! Llévate a esta señora de aquí, por favor, Serapio. Señorita, señorita, y que sepas que esta no va a quedar así, falla vieja, esta no va a quedar así, déjame, eh, que ya me voy. La caralla, ¿qué supone la señorina? ¿Pero qué les pasa? Pica, por favor, ¿pero qué les ha picao? ¿Pero qué les ha cerrado? Pues que yo sepas, va a ser el polvo de la calzana. Pero pica, no, si no pica más. Bueno, risada. Volvamos a lo suyo. Venga, sí, vamos a ello, hermoso. Hace mucho tiempo que le pica eso. ¡Uuuuh! Pues si hace ya, sí, querido rico. ¿Y no había ido usted antes nunca al médico de cabecera? Pues sí, fui al médico de cabecera. ¡Pero el tonto de los cojones! Me mandó unas pastillas que no me han hecho nada. Me dijo que me las tomara cuando lloviera. ¿Sólo cuando lloviera? Y cuando no lloviera también. ¿Entonces le dijo que se las tomara siempre? No. Solo cuando lloviera. ¿Y cuando no lloviera? También. ¡También! Entonces, ¿por qué le dijo que se las tomara cuando lloviera si cuando no lloviera también se las tenía que tomar? Y yo qué sé, pero eso fue lo que me dijo, pregúntenos usted a él. ¿Y entonces? ¿Cuándo se las toma? ¿Cuándo llueve? ¿Y cuando no llueve? ¡Está bien! ¡Entonces se las tomara siempre! ¡Ah, bueno! Pues me parece que sí, me parece que sí. Vamos a ver, Lisabla. Y esas pastillas no le hacían nada. ¡Qué valioso! Me pica cada vez que llueve. Bueno, vamos a ver si llueve claro, Lisabla. Entonces, solo le pica cuando llueve. Y cuando no llueve también. Entonces, ¿por qué me dice usted que le pica cuando llueve? ¡Liñe! Pues que cuando llueve me pica. Y cuando no llueve también. ¡Entonces le pica siempre! ¡No! Vamos a ver, Lisabla. Si le está usted diciendo que le pica cuando llueve y que cuando no llueve también le pica, ¡le tiene que picar siempre forzosamente! ¡Y dale! ¡Pero me pica más! Y como me pica más, no me pica como de él. ¡Jolines! ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¡Espera que me he dicho yo a los demás pica para que me estés puteando de esta manera! Pero nosotros los demás pica porque nosotros estamos puteando. Y de hecho, ¿y por qué se raspa tanto? ¡Por qué me pica! ¡Por qué me pica! ¡Oh, sí! ¿De qué te pica mucho así? ¿Te estás llorando? ¡No! ¡Muchos no! ¡Me pica más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Lo va a hacer usted también? ¿Y el pica del trabajo? ¡No! ¡Y el pide malpicar a los gargantillos! ¡Aaah! 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 ¡Anda! ¡Vamos a tomar pipa! ¡Y el pide malpicar a los gargantillos! ¿Y el pide malpicar a los garganta? ¡Ay! Serapio, Serapio me forma, Serapio, si no me ha contado, Serapio. ¿Eres también de Martín de Bragatillos? ¿Eres también de Martín de Bragatillos? ¿Vos de dónde eres, hermoso? ¡Lantín de Martín de Bragatillos! Yo no digo leche. ¿Y qué? ¿A ti también te pica mal? No. ¿Te pica o no te pica? ¿Te pica? ¿Entonces no pica para los dos? ¿No dice que te pica? ¿Y a ti? ¿Entonces leche pica los dos? No. ¿Tú no te pica? ¿A ti te pica? ¿A ti? ¿Y a ti? ¿Vos coño? ¿Entonces no pica para los dos? No. ¿Cómo no nos pica y cómo nos debe? Pues ni mucho ni poco nos pica más. No. 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 Querido doctor, que he venido para que me eché usted el primer polvo. Pero hostias, a brosia, a tus años hijos nos alestamos también. Pero bueno, a mí también me gusta que me dejo un cuchirrinín. Pero bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Vamos a entrar en esto. No pasa nada porque ya lo sabe. ¡Joder! ¿Que no sabe y no dice nada? No dice nada. Bueno, sí, pero nada más por lo ruiz y roñoso que es. Porque no ves que me cobra. ¡Ah, no! ¡Hasta que te cobra! ¡Claro! ¿Si no de qué? ¡Esta te cobra! ¡Aba, chale el polvo! ¡Me estoy haciendo cruce, la ambrosia! ¡Me estoy haciendo cruce! ¡Me vuelve a quitar! ¡Que no lo has constateado, pero bien! ¡No, doctor! ¡Que no se te ha echado el polvo! ¡Me parece que el amigo no está por la labor! ¡Vámonos risarles a que nos echen el polvo! A brosia, este no quiere coles. ¿Qué digo? ¡Que mal pica! ¡Cada cual se alaca cuando le pica! ¡Gracias! 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 Pica, 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 pica. Pica, pica, pica. Pica, pica. Pica, pica.